El país está próximo a realizar elecciones presidenciales, legislativas y municipales y para el analista Dagoberto Gutiérrez, el panorama es favorable para los diferentes partidos políticos que buscan participar en este proceso. Para eso asegura que deben aprovechar la coyuntura social y las debilidades del gobierno en turno. Sobre el futuro de los institutos como ARENA y el FMLN, dijo lo siguiente. Ellos tienen experiencia y tienen inteligencia. Su vida es pensar en eso. Yo creo que encontrarán la salida inteligente a ese tema electoral que requiere eso, habilidad. Gutiérrez también habló sobre el trabajo que realizan las municipalidades. Menciona que algunas alcaldías están viviendo una crisis que podría estar relacionada con la eliminación del FODES. Además dijo que algunos alcaldes no han logrado entablar una buena relación con la población. Creo que esa crisis pudo ser apurada por las decisiones sobre el FODES. Que de repente los consejos municipales se encontraron sin fondos. Y el ejercicio del poder local requiere más talento que el gobierno central. Y los alcaldes deben saber vincularse con la gente y con las comunidades. En temas de seguridad, calificó como exitosas las medidas implementadas por el Ejecutivo en los últimos meses, como lo son el régimen de excepción y los cercos militares. Es elemental y eso indica que se puede pensar que están siendo derrotados. Y eso es muy importante. La pandilla era un poder económico, político, militar, hasta ideológico, sobre la sociedad salvadoreña. Eso está hoy siendo golpeado muy eficientemente. Menciona que si el resto de los partidos políticos no comparten las decisiones del gobierno central, deben elegir buenos candidatos para las próximas elecciones y ganar más curules dentro de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!